Nuestro ABC. Porque aprendiendo Biblia, ¡crecemos! Inicio de clases en febrero, en la Frater Roosevelt, domingo 3 a las 7, 9, 30 y 12 horas, en el Auditorium Menor, y en la Frater Ciudad San Cristóbal, domingo 3 a las 8 y 12 horas, en el segundo nivel de la conexión, y en diferentes horarios entre semana en ambas sedes. Ofrenda 25 quetzales por bimestre, incluye manual, duración 8 meses. Para inscribirte y conocer los horarios que más te convengan, ingresa a FraterTicket.com, visita los centros de información y entre semana la Frater Librería. Para tu conveniencia, hemos habilitado un nuevo horario para la Facultad de la Fe y Liderazgo, sábados a las 18 horas, en la Frater Roosevelt. ¡Te esperamos!